Hola, mi traigo de sombra. Mi cuento se titula El pingüino y el canguro. Había una vez un canguro que era un auténtico campeón de las carreras, pero que el éxito había vuelto vanidoso, burlón y antipático. La principal víctima de su burla era un pequeño pingüino, al que su andar lento y torpón impedía siquiera acabar las carreras. Un día el zorro, el encargado de organizarlas, publicó en todas partes que su favorito para la siguiente carrera era el pobre pingüino. Todos pensaban que era una broma, pero aún así el validoso canguro se enfadó muchísimo y sus burlas contra el pingüino se identificaron. Este no quería participar, pero era costumbre que todos lo hicieran. Así que el día de la carrera se unió al grupo que seguía al zorro hasta el lugar de inicio. El zorro lo guió montaña arriba durante un buen rato, siempre con las mojas sobre el pingüino, sobre que se bajaría rodando o recalando con su barriga. Pero cuando llegaron a la cima, todos callaron. La cima de la montaña era un tráter que había rellenado un gran lago. Entonces el zorro dio la señal de salida diciendo la carrera, cruzará hasta el otro lado. El pingüino, emocionado, corrió terpemente a la orilla, pero una vez en el agua, su velocidad era insuperable y ganó con su gran diferencia. Mientras el canguro apenas consiguió llegar al otro lado, lloroso, humillado y medio ahogado. Y aún parecía que el pingüino le esperaba para devolvérsela las burlas. Él se había aprendido de su sufrimiento y en lugar de devolvérsela, se ofreció a enseñarle a nadar. Aquel día todos se divirtieron de lo lindo jugando en el lago, pero el que lo más lo hizo fue el zorro, que con su ingenio había conseguido bajarle los humos al validoso canguro. Fin.